Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad estamos con nuestro colega y compañero José Luis Prieto desde Panamá. En esta ocasión vamos a tener nuestro seminario de exhumaciones, específicamente exhumaciones forenses, precisamente para adentrarlo a los abordajes que se pueden realizar en función de este procedimiento. Bienvenido José Luis. Muchas gracias doctor Emanuel. Gracias por la invitación sobre todo. Y bueno, mucho gusto a todos los que están conectados en este momento. Hola, hola. Hay algunos que no tienen nombre, no sé si pueden cambiarle el nick. Creo que Tecnoká 15, no sé quién es. Bien, mucho gusto a todos y bueno, bienvenidos a esta presentación sobre exhumación. Bueno, que ya han escuchado un poco el término y pues los que no, pues estamos acá para conocer más sobre esta dinámica. Mucho gusto desde Panamá en particular. Saludos Ruth hasta Paraguay. Si hay alguna frase o alguna, un término que desconozcan puede levantar la mano. Sabemos que estamos en Latinoamérica, pero hablamos con diferentes acentos, así que pues mil disculpas si hay algún término que pueda en dado caso causarle mucho ruido. Así que pues nada, vamos a iniciar con esta, este seminario. Indicándoles primero que yo soy bastante dinámico y pues me gusta saber que la gente se fue con conocimiento. Por lo cual, en lo que va avanzando este curso, yo les voy a compartir al finalizar un quiz. Ese quiz es sencillo, no perjudica en lo absoluto su participación el día de hoy. Es para que ustedes puedan retroalimentarse y aprender de manera diferente sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Va a tener un componente más que nada teórico pragmático. Me encantaría que fuese mucho más práctico, pero en la calidad y en la medida de lo posible, ustedes puedan tener esta experiencia y aplicarlo tan pronto sea posible. Igualmente, si hablo muy rápido, también me pueden levantar la mano, pausar o preguntar o por falla de conexión me puedan avisar. ¿Sí? Primero, lo primero que preguntaré es si me escuchan bien, si no escuchan interconexión. Se escucha bien. Gracias. Bueno, vamos a darle inicio a este curso. Les pediría que pues traten de tomar nota, traten de tomar sus apuntes para que puedan ir avanzando. Les repito, pues los que están conectados, traten de estar lo más pendiente posible para que puedan participar de la dinámica en un rato. Bien, como ya me presentó el doctor Emanuel, mi nombre es José Luis Prieto, soy antropólogo y criminalista, estudiante de docencia de la biología con especialidad en ciencia forense y criminalística y docencia superior y gerencia educativa. En el día de hoy vamos a hablar sobre exhumación. Vamos a iniciar con esta parte que lo importante es conocer este término. Bien, cuando hablamos de exhumación, el término apañe a que es un acto de excavar un cuerpo que se encontraba enterrado. Ya en la actualidad, la mayoría de las culturas que acostumbran a enterrar a sus muertos consideran a este procedimiento como un sacrilegio, es decir, no se ve algo tan positivo y hay culturas en este caso que lo ven como un atentado hacia su historia cultural, la identidad cultural y el proceso de exhumación. Y sobre todo también que puede apañarse en otras culturas con relación a la santería o a la brujería o todo lo que está relacionado a la protección de los antepasados. En este caso, pues todo lo que pueda pasarle a una persona se llega a excavar o profanar una tumba, viéndolo así. Bien, en este caso, si una persona ha muerto bajo circunstancias sospechosas, la rama que investiga el caso, por ejemplo, los institutos de medicina legal y en el caso de Panameño, que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, puede exhumar el cuerpo para determinar un intervalo post-morte, o también conocido en otros países como el tanato cronodagnóstico, que sería la causa de muerte. Esta sería una de las razones. Otra de las razones de las exhumaciones sería que un cuerpo o restos óseos humanos puedan exhumarse de manera, de modo que pueda ser enterrado en otra parte. Por ejemplo, cuando se hace de un cementerio a otro por lluvias, inundaciones o desplazamientos de tierras en cementerios muy cercanos. Otras prácticas de exhumaciones que tienen un entorno más cultural también, además de trasladar de un cementerio a otro, pues sea porque un familiar lo pidió o porque se va a trasladar de un país a otro, ¿sí? Como han sido los las exhumaciones de los de los próceles históricos, como el caso de Simón Bolívar y otros más en Latinoamérica y el mundo. Y otros datos también como los ritos, los rituales indígenas o aborígenes llamados segundo entierro. Los segundo entierro que, por ejemplo, hay culturas como la guayú de la guajira colombo-venezolana, ellos también tienen esa práctica de segundo entierro. Es una exhumación en la cual tienden a extraer a sus familiares, volver a hacer un acto ceremonial muy parecido al primer velorio, pero en este caso pues cuidan a sus familiares, los limpian, los vuelven a meter en un atado mucho más pequeño. Hay algunos que ya han optado por la incineración, pero por lo general es hacerle un cuido al familiar con todos los protocolos simbólicos que tiene esta cultura. Y pues también en México se ven los actos de exhumaciones o segundas exhumaciones que se le hacen a los familiares o ya hay otras que no se le llama segundo entierro, sino que tiene progresivas exhumaciones en los días festivos relacionados con las tanatologías trascendentales de México, el culto a la muerte que hay en México. O también, como les mencioné, la limpieza de huesos que se hace el día de muertos en los pomos méxicos. Hasta aquí estamos un poquito claros entendiendo de qué va esto de la exhumación y todas las aristas con la cual se lleva a cabo. Como imágenes que le muestro a un lado, las exhumaciones pueden ser como las nuevas exhumaciones antropológicas de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, que se están haciendo desde el dos mil veintiuno. Panamá se llevó una invasión, una llamada Operación Causa Justa en el ochenta y nueve y que hoy en día se sigue protestando y luchando de manera pública es un duelo nacional y por el cual ya por fin se está haciendo trabajos de exhumaciones para poder devolverle a los familiares sus difuntos. Y pues obviamente también descartar. Dentro de esto, el artículo trescientos veintidós del Código Procesal Penal en Panamá describe la palabra exhumación de la siguiente manera. Cuando las exigencias de la investigación así lo aconsejen, el fiscal podrá ordenar la exhumación del cadáver para realizar peritajes necesarios. Cuando la exhumación tenga lugar en las comarcas indígenas se tendrá en cuenta las costumbres de la población respectiva. Dato muy importante en este artículo, uno que tiene que estar realizado o diseñado o solicitado por un fiscal según sean las condiciones. Puede ser que un familiar lo solicitó, el fiscal lo solicitó para descartar la el el procedimiento médico legal, entre otros objetivos que se puedan plantear. Y la segunda parte, otro aspecto importante, es que se toma en cuenta las tradiciones a orígenes cuando se tome en cuenta o se lleve a cabo en un lugar o en territorio indígena. ¿Sí? Por ende, al excavar un cuerpo que se encontraba enterrado se le llama exhumación y se considera un sacrilegio por la mayoría de las culturas que entierran a sus muertos a modo de repaso. Sin embargo, a menudo existen ciertas circunstancias en las cuales se les tolera la exhumación. En este caso, las que son llevadas a cabo por personal de ministerios públicos en cada uno de nuestros países o los cuerpos que pueden ser exhumados a modo que puedan ser enterrados en otras partes. Esto a modo de repaso. Jerry, ¿tiene micrófono abierto? No sé si tiene alguna pregunta. Siguiendo con este repaso, tenemos que después de cierto tiempo, hablamos de que hay exhumaciones que se hacen después de cierto tiempo. Por ejemplo, muchos cementerios tienen un número limitado de terrenos para enterrar a sus familiares o enterrar a sus muertos. O que en dado caso hay cementerios en Latinoamérica que tienden a ser privados o exclusivos y cuando ya llega a su límite tienden a ser exhumados para colocarlos en fosas comunes. En dado caso, cuando los familiares no hacen el pago de la anualidad o el seguro de muerte no cubrió el tiempo necesario, llega a pasar este tipo de situaciones. Y pues, una vez que todos los terrenos se encuentren llenos, el contenido de las tumbas más viejas suelen trasladarse a un osario para acomodar más cuerpo y esto también se ve cuando una misma familia tiene varios familiares en una misma fosa y requieren solo y únicamente la misma fosa para seguir enterrando a más familiares que pueden darse entre dos a siete familiares en una misma fosa de cementerio. También se permite a los arqueólogos o los antropólogos físicos buscar o extraer restos ocios humanos para entender mejor la evolución humana. Por lo general viene de contextos culturales, históricos, prehispánicos, coloniales o poscoloniales, ¿sí? En la cual el peritaje arqueológico, por lo general en el trabajo de excavación, también se llegan a hacer trabajos bioarqueológicos o también conocidos como osteoarqueológicos cuando se encuentran restos ocios humanos. También se le permite a empresas de construcción despejar antiguos cementerios para alguna nueva infraestructura. Esto es un poco polémico porque va a depender también del espacio, el lugar o las personas que estén custodiando. En Panamá es la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico y el Ministerio de Cultura que alberga la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico tiende a evaluar los estudios de impacto ambiental que hacen estos tipos de empresas y deben enviar la información y el custodio de lo que se haya encontrado o prospectado o sondeado si arroja información de presencia de individuos dentro de él. Con frecuencia las culturas tienen diversos tabúes acerca de las exhumaciones, como ya hemos mencionado, y estas diferencias suelen dar lugar a muchos conflictos. Por ejemplo, que en Estados Unidos las empresas de construcción han tenido múltiples diferencias con los nativos americanos que desean preservar sus cementerios ancestrales y como ven en Panamá se toma en cuenta. Mi invitación con esto no es, no dice, bueno, ¿por qué habla de Panamá si no estamos en Panamá la mayoría? No se trata de eso, simplemente que verifiquen cuáles son los límites o los permisos en el cual ustedes como futuros profesionales puedan coadyuvar, puedan prestar su servicio o puedan colaborar en el trabajo de exhumación y recomendar, dependiendo la calidad de las competencias de sus países, es decir, quiénes son los actos para realizar este tipo de excavaciones. Conozco algunos procedimientos, conozco la parte teórica, así que esto va a ser un excelente complemento en su formación o con este curso. Bien, para ir cerrando tenemos que etimiológicamente el término se deriva del latín, donde la palabra ex significa fuera y humus significa tierra, que en su acepción interpretada sería la acción de sacar, excavar o extraer un cadáver de los sitios determinados y confinados con textos mortuorios como ataúdes, bóvedas, nichos o fosas. En otras palabras, es la acción de extraer o de la extracción de un cadáver, bien sea antes del plazo o después del tiempo previsto por las leyes o la extracción del cuerpo o de sus reliquias depositadas dentro de una sepultura. Dirán, pero hablamos un poco de la exhumación y existen diferentes tipos de exhumaciones. Sí, hay exhumaciones tanto judiciales como la que ya les mencioné que son las exhumaciones arqueológicas. Veamos un poquito la diferencia entre una en la otra. La exhumación judicial, la exhumación policial o la exhumación forense es la la cual se entiende como un procedimiento que consiste en desenterrar o extraer un cadáver o restos humanos, ya sea de un cementerio, fosa o bóveda. En los cementerios el trámite y la exhumación debe hacerse por funcionarios de un ministerio público o un órgano judicial o fiscales y la autorización por parte de la autoridad sanitaria. Entiendo que en Latinoamérica también se ve por parte de los ministerios de salud o los encargados de salud pública custodiar y participar de este procedimiento o también lo que el órgano judicial designe o el ministerio público designe. Por otro lado está la exhumación arqueológica que no es más que pues una pericia de la misma disciplina de la arqueología o la antropología que cuya función es salvaguardar los aspectos históricos, simbólicos y culturales de la identidad a través de una excavación científicamente establecida. Y dirán, la exhumación judicial o forense también es científica, también tiene procedimiento científico, lamentablemente esto varía, pues hemos visto y nos hemos identificado que en muchas partes no requiere o no se solicita o no está establecido que quien deba realizar los procedimientos de exhumaciones sean arqueólogos o sean antropólogos. Por lo general lo hacen personal asistente de trayectoria, empíricos, personal de salud pública, obreros del ministerio público, del ministerio de educación, de educación, perdón, del ministerio de salud. Y en dado caso, pues la participación del departamento médico legal de cada país, la unidad de medicina forense, etcétera. Bien. Otro de los términos que también acá pueden confundirse y vamos a despejarlos es la palabra inhumación o exequía. O exequía, dependiendo cómo se pronuncia en sus países. La palabra inhumación, empezamos con esta, deriva del latín in, que significa en, y humus, que significa tierra, que a una aceptación, perdón, acepción interpretada sería la acción de enterrar un cadáver en los sitios determinados para tales fines. Es decir, cuando nosotros vamos a un velorio, se realiza o se hace la práctica de la inhumación. En dado caso también hay personas o actos delictivos en los cuales involucra la inhumación. Es decir, que alguna persona o algunos individuos ocuparon la acción de inhumar de manera clandestina o de manera oculta, dependiendo cuáles sean los términos criminológicos con el cual se derive esta acción. El procedimiento de inhumación quiere decir la acción de enterrar un cadáver. Es habitual también que la palabra exequía se confunda con inhumación. ¿Por qué? Porque la palabra inhumación, entierro y sepelio, por lo general las tienden a tener como sinónimos. ¿Sí? Ah, porque yo voy para una inhumación, yo voy para un entierro, yo voy para un sepelio. Sí, pero no quiere decir que las personas que van a hacer el trabajo de sepelio o van a un sepelio o un velorio van a hacer la práctica de inhumación, sino que involucra todo un entramaje sociocultural, como lo es la práctica del velorio. El concepto de exequías proviene del vocablo latín exequiae, que deriva o son las ceremonias que permiten mostrar respeto y rendir homenaje a quien falleció. Por ende, exequía o sepelio hace referencia al trabajo cultural o al proceso ritual que hemos venido viendo o asistiendo cada vez que fallece alguien y se le hace una práctica de ceremonial. Mientras que la inhumación es precisamente la acción de enterrar a un cadáver y exhumación la de extraer. ¿Bien? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Excelente. Muchísimas gracias. Como les decía, traten de tomar algunos apuntes, algunos datos relevantes para que pues hagamos una dinámica bastante bonita al final. Bien, pasamos la siguiente. Aporto con la siguiente forma. Existe la arqueología forense, como hemos venido viendo en este curso de especialización, hemos escuchado la palabra arqueología forense. El cometido de una excavación no se trata sólo de la búsqueda de la reconstrucción de la secuencia de elementos que culminaron en una fosa para constituir la interpretación en una práctica cultural, sino la reconstrucción de la escena de un crimen y su interpretación para ser analizada no solamente por arqueólogos, sino por un juez. Es decir, que la arqueología forense es la aplicación de toda la dinámica del trabajo arqueológico, como preservar, custodiar, cuidar, analizar, levantar de manera sistemática, científica, todo el trabajo de recuperación de material óseo humano o del cuerpo humano. Con la pericia que ha tenido la arqueología de ser muy cuidadosa con los indicios, con las evidencias, con el yacimiento, hoy en día son muy solicitados los arqueólogos forense. Es decir, los arqueólogos para aplicar sus conocimientos en el ámbito de la administración al servicio de la justicia. Se dice entonces que los vestigios arqueológicos que fuesen recuperados por una persona que no tenga formación arqueológica pueden ser dañados e inclusive perdidos durante el proceso de excavación. He aquí la importancia de contar con el laboratorio de investigación criminal, con una colección de elementos culturales que con el apoyo coetáneo de arqueólogos forenses puedan brindar el auxilio a la acción pública del Ministerio Público y a los jueces elementos necesarios para poder emitir condenas de delitos contra el patrimonio e identidad cultural de la vida humana. Es decir, se han presentado casos con este con este con esta narración en los cuales han entrado policías o han entrado peritos sin formación en arqueología o mucho menos en exhumación en el cual extraen un material y dicen mira tenemos esta denuncia nos encontramos esto por allá tirado se lleva a la unidad de medicina forense o se llena se lleva a la unidad de antropología forense y cuando se hace la valoración osteoarqueológica o bioantropológica se dan cuenta pues que las características no es de un infante sino que es de un mono porque se confundió o en dado caso con la anatomía. También otros casos en los cuales se han extraído restos óseos humanos y se han llevado también a la medicatura forense y cuando entra el antropólogo forense a verificar el material o el médico forense dice esto no es forense esto es arqueológico esto es un material óseo prehispánico colonial ¿Por qué? Porque tenemos un continente lleno de mucha historia y de mucha identidad histórico cultural patrimonial por lo cual estas convergencias ya se deben de ir protegiendo por lo cual siempre es requerido tener a arqueólogos que realicen este trabajo pericial o antropólogos forense realizando este trabajo pericial para evitar este tipo de situaciones que son que atentan no solamente con el buen orden o el buen procedimiento de un trabajo pericial criminalístico sino también con el buen trabajo y la trayectoria que se debe llevar a cabo en la parte histórico arqueológica es decir que ya no se den más daños al patrimonio histórico cultural por personas que no conocen la diferencia entre un material óseo histórico cultural o prehispánico con un material óseo o un cadáver en el ámbito forense en contextos forenses podemos saberlo si como lo podemos identificar eso va a tener un proceso de observación también hay unos que le llaman prospección en criminalística se llama inspección ocular pero en dado caso para quienes hagan esta inspección técnico ocular tienen que tener un ojo bastante clínico y respetuoso y decir hay que hacer esto bien no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o un comentario si hay algún caso o alguna experiencia que hayan tenido que hayan escuchado sobre el tema exhumaciones lo pueden ir dejando acá en los comentarios y yo con mucho gusto los leo para ir los comentando y debatiendo bien como sé yo cuáles son restos humanos no forenses yo no quiero quedar mal yo no quiero hacer una trastada yo no me quiero equivocar como yo puedo saber que es un resto forense y que no tomamos en cuenta estos datos le pueden tomar un cactus esto les puede quedar ustedes como dato importante primero tenemos que los esqueletos y estructuras óseas procedentes de cementerios prehispánicos no son restos forenses en dado caso también los cementerios actuales custodiados por económicos o por encargados de cementerios municipales tampoco pertenecen a procesos forenses pero también pero si están prestos a situaciones judiciales cuando familiares inciten o tengan justificantes de la causa de muerte y se solicite y se apruebe una exhumación judicial la cual va a requerir un custodio personal de medicatura forense para trabajar con el procedimiento de exhumación pero en este caso los cementerios prehispánicos no pertenecen a contextos ni judiciales ni forenses los cuerpos que hayan sido modificados procedentes de poblaciones prehispánicas en este caso como los casos de méxico venezuela colombia en este momento también panamá lo que tenga que ver con cuerpos modificados para actividades o tradiciones culturales de segundo entierro por ejemplo en el cual también se vea involucrado material óseo de más de 100 años 200 años 300 años con esto de los años no quiero decir que no se pueda realizar un trabajo forense con cuerpos de hace 200 100 años porque podemos analizar también el la causa de muerte y que cómo pudo haber sido el acto violento que haya recibido este tipo de persona sí pero en este caso los que hayan sido en contextos recientes siempre van a tener una prioridad mucho más alta los esqueletos y estructuras óseas humanas contemporáneas utilizadas por estudiantes y docentes de ciencia de la salud y abandonados luego de su uso no es que yo voy a llegar a un laboratorio de anatomía y voy a hacer una denuncia ay mira que aquí hay huesos y cuerpos no ya eso están aceptados están bajo un programa de convenio en el cual son material donado o personas que han donado o que han firmado una donación de cuerpo de órgano familiares o personas nn es decir que no han sido identificados y por ende pasan a anatómicos o laboratorios de anatomía de escuelas de medicina o ciencias de la salud los cuerpos y estructuras humanas procedentes de museos lo mismo no es que voy a llegar a un museo voy a denunciar el museo porque tiene restos óseos humanos no también tiene un trabajo científico pericial permitido y aprobado por el estado y que pues tiene un custodio por personal calificado ya como ya dije cuerpos procedentes de cementerios actuales abandonados pero con las características que hayan sido sacados extraídos para palería o por brujería o personas que practiquen profanaciones de tumba de manera desmesurada que pues debería existir alguna penalización para este tipo de actos pero no conozco en la actualidad si existe este tipo de penalizaciones pues no la he visto en las leyes panameñas todavía lo sigo buscando para estar 100% seguro y sobre todo los huesos de origen animal no pertenecen a restos óseos humanos perdón a restos humanos forenses algunas confusiones aunque no quiero ignorar el hecho de que está creciendo la línea de la veterinaria forense si o la zoología forense pero los huesos de origen animal que tengan que ver con restos humanos pues todos los restos humanos que no se vean confundidos con los restos animales no son forense bien comentarios dudas preguntas hasta aquí hola yo si tengo un comentario adelante miguel gracias bueno para el ámbito colombiano son restos forenses los cuerpos que han ido a terminar a universidades o en este ámbito de investigación por el tema de la desaparición forzada correcto me refiero cuando hace referencia a cuerpos de otras demás personas no identificadas las personas no identificadas pues por el número tan alto de desaparición en colombia alrededor de 120.000 personas desaparecidas muchos cuerpos terminaron digamos en estas universidades y con la unidad de búsqueda se ha hecho ese proceso de hacer el seguimiento y poder hacer como la recuperación para poder hacer la identificación y las entrega dignas así es como en el caso de que no es forense sino es diferente como el contexto ambiente como se desarrolla en la investigación y el contexto obviamente de lo acaecido lo sucedido con estas personas excelente miguel si si tienes toda la razón y las desapariciones forzadas que se han se han presentado en latinoamérica y pues lo que sea lo que se ha logrado publicar en en colombia ha sido muy trascendental desde el dos mil dieciocho se están viendo esas verificaciones en en estas en estos anatómicos improvisados en estos anatómicos bien diseñados dirían algunos y se han presentado este tipo de situaciones de dónde trajiste este material desde cuándo lo tienes aquí por qué está aquí si es verdad si es verdad tienes toda la razón olvidaba ese caso en este caso se han presentado en algunos países no en todos pues y no en toda Colombia que eso hay que darlo también claro en todas las universidades en donde esté esté en estos anatómicos se han presentado los casos de que han llegado al custodio de laboratorio de anatomía material o cuerpos no identificados procedentes realmente de este tipo de situaciones de desapariciones forzadas en las cuales si no hay un peritaje debe la universidad por obligación hacer el trabajo de identificación y devolver claramente estos familiares es algo que se está llevando a cabo creo que hay algunas tesis también relacionadas con esto de la verificación de todos los materiales de anatomía que se están llevando a cabo en los laboratorios de ciencia de la salud en Panamá hay algunas universidades privadas que se están se están viendo involucradas también con este objetivo por lo cual hay universidades privadas en Panamá que no tienen material oso todo es 3D o tridimensional 4D para no involucrarse con este tipo de casos si hay obviamente una ley para la donación de cuerpos y que son los únicos y exclusivos para este tipo de proyectos en universidades pero si es si se está se ha presentado este tipo de situaciones Panamá cuando se se llevó a cabo la construcción del del ferrocarril por la fiebre del oro los casos que se presentaban por los las personas que morían en la construcción del canal que quedaba del canal y de la construcción del ferrocarril todos esos 50 años de trayectoria del ferrocarril y la construcción del canal habían muchos cuerpos tirados y en la medida que iban pasando se iban llevando material de cuerpos y pues se se sabe no con exactitud en dónde pero si se sabe a través de los relatos históricos de la historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos que cuerpos y anatómicos de Estados Unidos tienen cuerpos provenientes de Panamá durante la construcción del ferrocarril y el canal francés y el canal a manos de estadounidenses son de los casos que se han visto no se ha hecho repatriación de ese material porque Panamá no cuenta con laboratorios para recibir todos esos cuerpos y pues son también la mayoría eran cuerpos provenientes de migrantes que vinieron por la fiebre del oro la la el boom de 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 poder trabajar en la construcción venientes de de Francia de China vinieron había muchos chinos también y pues estos son algunos de los casos y gracias por el comentario porque ayuda muchísimo a saber que o no es forense y hay casos fortuitos que tiene toda la razón Miguel alguien más tiene alguna algún comentario alguna pregunta bien aquí Ender deja un comentario cuáles son los objetivos específicos de un antropólogo durante una exhumación y cuál es su papel principal en el proceso de recolección de evidencias en casos forense trataré de responder esta pregunta lo más conciso y rápido posible el antropólogo forense va a depender de la especialidad en la que se haya formado el antropólogo pues tenemos corriente de formación norteamericana otra de corriente de formación francesa otra de corriente de formación británica que quiero decir con esto que hay antropólogos que son simplemente antropólogos físicos o hay antropólogos que en su formación se especializaron en arqueología sí o hay antropólogos que son antropólogos socioculturales y su peritaje es con personas vivas únicamente por ende el trabajo de un antropólogo forense dependiendo de su formación va a ser perital según sus experticias es decir sus conocimientos básicos si su línea es la arqueología forense el trabajo el objetivo específico es custodiar todo el material cultural con el propósito de poder cumplir con los procesos judiciales fiscales y sobre todo si se trata de devolverle el duelo o devolverle el santo sepulcro a este familiar o a esta persona desaparecida si se trata de una persona desaparecida y pues todo lo que involucre el ámbito sociocultural es uno de los objetivos emocionales y relacionados con los derechos humanos del propósito antropológico también obviamente para la recolección de evidencias en casos forense pues te invito a que sigamos viendo este material y que pueda en la medida de lo posible enriquecer esa gran pregunta Ender bien dentro del trabajo de exhumación es importante conocer sobre técnicas para elaborar el informe o sea yo cuando estoy ahí que voy a describir que datos para mí son importantes de describir de nada Ender uno las posiciones básicas de enterramiento deben conocerse cuáles son los tipos de posiciones cadavéricas o las posiciones básicas de enterramiento todas las vistas desde arriba como una exploración de un sitio de entierro salvo las sedentes que está vista al frente veamos tenemos que voy a describir que describiste en qué posición encontraron el cadáver en qué posición estaba colocado el cuerpo está la la decúbito dorsal extendida donde todo su cuerpo está totalmente extendido boca arriba como le dicen algunos el decúbito dorsal donde su dorso está mirando hacia arriba que es esta parte de acá de ver si el puntero funciona estoy utilizando el puntero me confirman si pueden ver el punto rojo pueden abrir micrófono pues no puedo ver quién me comenta pueden decir si ven el puntero sí o no se observa gracias tenemos entonces que el conocimiento de las posiciones cadávericas son importantes para el desarrollo de buenos informes periciales dentro del trabajo de exhumación bien sea judicial bien sea en campo bien sea las características con las que se vaya a trabajar la exhumación si no es un cementerio si es un lugar abierto cerrado etcétera estos datos son importantes pues esto va a depender de su experiencia o de sus competencias al momento del autoinforme mira esta persona sabe describir una exhumación y en este caso las posiciones cadávericas son necesarias tenemos la decúbito ventral flexionado que también algunos le conocen como posición fetal ventral donde su estómago está hacia sus rodillas o mirando hacia el suelo tenemos otras como la mencionada que es una decúbito lateral derecho o lateral izquierdo dependiendo la posición flexionada muy parecida a la anterior que es ventral pero en este caso es lateral también hay descripciones en las cuales pueden describir la decúbito dorsal flexionada que en este caso nos referimos a la que está mirando hacia arriba posición fetal mirando hacia arriba tenemos una lateral que es una decúbito lateral derecho extendido muy similar a la decúbito dorsal extendido solo que en esta decúbito es lateral el cuerpo está acostado de medio lado decúbito lateral izquierdo flexionado en comparación con la derecha tenemos el decúbito ventral extendido la ventral extendido en comparación con la flexionada o la posición fetal es parecida a la dorsal solamente que esta está boca abajo y tenemos la sedente la sedente va a también tener las piernas extendidas o no o en posición fetal que es más que nada la persona o el cadáver en posición sentada ¿si? le dicen algunos en este caso en etapas de la investigación arqueológica está el trabajo de gabinete que es el inicio de la investigación en este caso se prepara todo lo que es los implementos que se van a utilizar conocer el informe si se trata de una desaparición de personas o la declaración hecha por el acto el criminal que lo cometió también las recopilaciones de datos acerca del terreno donde vamos a llegar el clima todas las características el tipo de suelo que se puede adelantar con esto pues la búsqueda de mapas planimétricos o cartográficos o el uso de procedimientos de fotointerpretación que puedan ayudar al reconocimiento previo de este proceso de exhumación ya en campo que inicia todo el trabajo de prospección como les dije también en arqueología se usa el término prospección pero ustedes como peritos en criminalística también utilizan el término inspección técnico ocular en el cual puedan descartar en lo absoluto todo lo relacionado o el levantamiento o la fijación de los indicios que puedan considerarse evidencia en este caso incluye lo que es la excavación del tumba o la recuperación del material sensible significativo y es una parte central del proceso arqueológico forense o en dado caso es un proceso fundamental en el trabajo de exhumación y no ignorar todo lo que esté alrededor del trabajo forense y por último vendría el trabajo del laboratorio donde ya vendría el análisis de los materiales recuperados hay laboratorios in situ que en este caso también se hace en las mismas cementerios estos laboratorios in situ ayudan pues a desarrollar el trabajo se puede peritar en compañía del odontólogo forense el antropólogo físico el médico legal en el mismo lugar donde se está llevando a cabo si en este caso es un cementerio público municipal el cual no requiera el traslado a una sede pero los que si requieran traslado pues se llevan a los laboratorios de la medicatura con este caso la correlación o la verificación de las hipótesis de los testimonios y todo lo elaborado en el trabajo de campo y la verificación y por consiguiente la culminación del informe esto es las etapas en manera breve esto tiene un trabajo bastante de custodiosos que el cual puede ser un poquito más largo dependiendo lo que se encuentre o a quienes se encuentre continuamos acá es importante también conocer que el proceso de las excavaciones en arqueología forense requerirían también lo que es la prospección del espacio la delimitación de lo que se va a prospectar la excavación superficial la excavación profunda y posteriormente el embalaje para el trabajo de traslado hay que también conocer que existen tumbas y existen fosas diferencias entre ellas dos que una fosa es una excavación simple llamarían algunos un hueco en el terreno donde se deposita el cuerpo directamente mientras que una tumba es una construcción hecha delimitada de diversos materiales para depositar el cadáver si bien es cierto vamos a un cementerio se realiza una fosa hay fosas que tienden a convertirse en una tumba pues se modifica o se diseña o se hace un trabajo arquitectónico tradicional de cementerios para poder introducir a los familiares y pues ustedes pueden decir es una fosa o es una tumba ok es importante saber que esto es necesario en la descripción y el conocimiento estratigráfico cuando uno se trate de cementerios están las estratigrafías naturales en la división debida es una división perdón debido a los cambios naturales entre los diversos estratos y se pueden observar la diferencia de colores y texturas de cada estrato y pues esto nos puede ayudar a describir o determinar una perdón se me fue la palabra el estrato o la temporalidad en la cual se encuentra ubicado este material humano y están las estratigrafías métricas en las cuales no se observan cambios de estratos o no existen los mismos en amplios sectores se dividen los estratos por un criterio métrico y pueden marcarse por colores o con colores fijados en clavos y etiquetas para su identificación si estas métricas pues se utilizan mucho lo que es la la natural tiene que ser se ve a simple vista se puede describir sin necesidad de hacer un trabajo minucioso en las estratigrafías métricas si hay que colocar testigos numéricos testigos métricos que identifiquen aquí hay un cambio de estratigrafía hay un cambio de temporalidad hay una alteración si porque en dado caso se puede alterar una que ya tenga una temporalidad pero al hacerse un hueco ya es perturbado esa estratigrafía todo eso se puede distinguir se puede ver dentro del trabajo también deben conocer sobre las clasificaciones de entierro por la integridad si es un entierro completo donde el cuerpo está completo el cadáver o el esqueleto humano está con todas sus extremidades completas si tienes ropa también ayuda mucho o los segmentados de segmentos osos porque durante el entierro se pueden presentar cadáveres donde solamente esté el brazo solamente la cabeza la pierna o esté totalmente desmembrado o se haya practicado un segundo entierro y la modificación se haya alterado o que el criminal o la persona que está cometiendo este acto de inhumación esté colocando las partes de este individuo en diferentes lugares o reubicándolos hacia otro lugar para que no sea identificado ya leo en un breve el comentario que se ve bastante importante bien estamos acá reforzando por lo que veo hay gente que ya conoce el tema de exhumación y me agrada pues estoy también para aprender con ustedes tenemos entonces saber diferenciar entre entierros primarios y secundarios diferencias entre el entierro a cielo abierto y en tierra que es algo que ustedes van a ir conociendo aprendiendo y puedan estar preparándose no quiero decir que con este curso ya van a saberlo todo pero en este caso tienen que tomar en cuenta que se van a encontrar con prácticas de trabajo de exhumación a cielo abierto o en tierra en entierros primarios en entierros secundarios que es eso de segmentados o completos ¿Ve? Estas son una de las características importantes de las exhumaciones que eso tiene un trabajo sistemático es un trabajo bastante bien diseñado que pues ha gustado en los ministerios públicos los que están conociendo abogados que están conociendo de la antropología de la arqueología y es importante siempre hacer este trabajo de divulgación es decir mira esto se puede hacer desde un punto de vista arqueológico criminalistas o profesionales se han ido especializando en temas de antropología forense o arqueología forense porque es sumamente necesario pero tengan mucho cuidado también en sus países si permiten que personas sin la carrera base puedan realizar este tipo de trabajo ok clasificación de fosas y enterramientos humanos como les dije este es un curso corto y breve para conocer todo lo que nosotros podemos usar en nuestro informe pericial y las clasificaciones de fosas también son importantes describir porque cuando llegamos al lugar debemos saber qué quiere decir fosa individual fosa común o fosa aislada o adyacente ¿alguien abrió micrófono? bien tenemos una fosa individual la fosa individual es conocida como ese espacio en el cual solamente se encuentra un solo cadáver es decir un solo individuo ¿sí? como la que vemos acá en pequeñito en la imagen es una fosa individual porque no involucra la incorporación de otros restos óseos humanos otros cuerpos está la fosa común la popular fosa común la fosa común es la que involucra más de dos a tres cadáveres enterrados en una misma fosa ¿sí? se ve mucho ajá ¿alguien tiene micrófono abierto? doctor Emanuel me ayuda allí por favor verificando bien y la fosa común tenemos entonces la fosa aislada o fosa adyacente es muy parecida y tiene mucha relación con la fosa individual o común quiere decir que hay fosas en este caso que pueden enterrar a un cuerpo en un hueco diferente al otro en una fosa diferente al otro pero muy cerca de uno en un patio de una casa se pueden encontrar fosas aisladas ¿sí? un patio puede ser el sitio común pero no todos están enterrados en el mismo lugar y pueden estar enterrados con diferentes temporalidades esta persona la pudieron haber asesinado y inhumado o enterrado hace un año la siguiente hace dos años las dos murieron el mismo día o desaparecieron el mismo día pero esta fue enterrada cerca del árbol y esta más cerca de la casa ¿ok? son fosas totalmente aisladas pero adyacentes es decir una cerca a la otra o en el mismo perímetro ¿sí? también en los cementerios es un ejemplo también de fosas o de tumbas aisladas o adyacentes porque están de diferentes familiares o diferentes individuos uno al lado del otro pero no son las mismas fosas ¿me expliqué? otro de los términos que se utilizan es las fosas primarias y las fosas secundarias en resumidas cuentas fosa primaria hace referencia a estas características de fosas es decir la fosa en la cual se ha ubicado al individuo y ha sido la primera o el primer sitio en el cual fue inhumado ¿cómo es eso? es decir que en comparación con la fosa secundaria la fosa primaria no tiene alteraciones con su anatomía las fosas primarias se pueden identificar o se pueden verificar por la estratigrafía es decir el tipo de suelo en el cual el cadáver o el cuerpo no tenga remanentes de que ha estado en otro lado no tenga otro tipo de humedad no tenga otro tipo de tierra que no pertenezca a la que está en ese momento actualmente y sobre todo que su estructura anatómica su posición sus cuerpos sus dedos todos estén justamente en sus propios lugares a menos que se lo hayan desmembrado y existe evidencia de que se lo hayan quitado y esté en otro sitio y en este caso la fosa secundaria si hace referencia a ese tipo de características donde la estructura anatómica se ha ido perdiendo o ha cambiado de lugar es decir que parte de los dedos de los pies ya se encuentren por la cabeza la cabeza la tengan por lo de los pies falten partes anatómicas que solamente se pudieron haber perdido en un traslado en una modificación o en un segundo entierro por eso se le llama fosa secundaria porque ha sido alterada ha sido modificada donde la fosa o en esta fosa se presenta o se percibe la presencia de elementos tafon tafonómicos elementos botánicos provenientes de otra área que no pertenece a la que está en ese momento y pues se han presentado este tipo de casos en los cuales el el que cometió el acto haya removido a el cadáver o al cuerpo o al resto los restos ose humanos hacia otro sitio y se puede percibir la presencia de este de este proceso y también la descomposición nos ayuda a reconocer si hace parte de ese proceso de fosa secundaria y otros tres términos también interesantes es el de fosa perturbada fosa sincrónica y fosa diacrónica estas son las digamos las ocho que se pueden utilizar hay otras que derivan se combina o hay otros términos también conocidos pero estas son las populares o las más reconocidas tenemos que la fosa perturbada hace referencia a alteraciones del sitio en el cual se puede encontrar o se ha encontrado un material óseo humano para darles un ejemplo en Panamá se han presentado casos en los cuales en construcciones de barriadas le dicen acá a lo que son las urbanizaciones en otros países el trabajo de las retroexcavadoras han destapado material óseo humano así como ha pasado con restos arqueológicos de interés cultural patrimonial prehispánico ha pasado con contextos forenses recientes es decir con casos que requieren un tema reciente que son las perturbadas que han sido modificadas no solamente por la acción antrópica es decir que una persona lo haya descubierto voluntaria o involuntariamente sino también por los declives en temas de lluvias terremotos bueno en Panamá no han pasado terremotos pero sí han pasado sismos que han hecho desprender algunas zanjas en en algunas algunas costas en algunas montañas en algunos cerros en algunas vías públicas también se ha presentado o también en algunos senderos en el cual se puede preservar se pueden ver este tipo de perturbaciones que también las pueden hacer las pueden hacer por acciones de carroñerías de animales que destapan o alteran o perturban la escena y empiezan a extraer el cadáver para comérselo desgarrarlo etcétera esto pueden son algunos de los casos que pueden pasar más que nada de ejemplo para que entiendan o conozcan el término de fosa perturbada ok que preguntarán tiene que ver la fosa secundaria con fosa perturbada puede ser pero en la fosa secundaria si involucra la acción humana mientras que la fosa perturbada puede involucrar aspectos naturales como ya les mencioné por situaciones de lluvia terremotos inundaciones bueno y todo el desplome que puedan presentarse también en algunos cementerios que estén en colinas etcétera tenemos la frosa la fosa sincrónicas hay frosas sincrónicas individuales y frosas sincrónicas comunes como es eso que en este caso donde se encuentre en la fosa sincrónica es decir que los cuerpos que han sido enterrados en ese lugar tienen la misma temporalidad es decir que fueron asesinados el mismo día y fueron o por la misma situación o por el mismo caso todos pertenecen al mes de diciembre o todos pertenecen al el 20 de diciembre de 1989 como ha sido en el caso de Panamá etcétera las fosas sincrónicas hacen referencia a que los cuerpos han sido enterrados en una misma temporalidad muy próxima o de la misma fecha a ver ya voy a leer los comentarios casos múltiples gracias Miguel no sé si es conmigo o con el comentario que están haciendo en el chat y está la diacrónica en este caso se hace referencia un ejemplo claro puede ser los cementerios los cementerios están ubicados por tumbas diacrónicas es decir esta persona murió en el 2022 esta persona es del 99 esta persona es del 2002 están ubicados de manera adyacente aisladas pero con una temporalidad distinta es decir que no existe un cementerio de personas que hayan muerto solo en un mismo año pero en cosas de fosas clandestinas fosas de interés de derechos humanos pueden presentarse este tipo de diacronía es decir que en un patio en una granja o un lugar utilizado para este tipo de actos de inhumación existan fosas diacrónicas es decir que este cadáver lo mataron lo asesinaron y lo enterraron o a esta niña o a este feto fue enterrado en el 99 este es del 2004 este es del 2006 tienen fechas muy muy lejanas no sincrónicas bien estos son los tipos de fosas consultas comentarios hasta aquí quiero aprovechar de leer el comentario de Ruth dice que ella ha tenido experiencia en inhumaciones histórico-arqueológicas que fueron de solicitud del gobierno y los familiares lo notable fue que en un caso específico se trató de una persona de importancia histórico-militar de Paraguay un sacerdote también de la compañía en guerra que había sobrevivido a la guerra de la alianza estos son ejemplos bastante valiosos para el trabajo de exhumación mucha gente no conoce que las exhumaciones existan o que las exhumaciones se hacen y pues este curso también sirve para ello y también las familias estaban comprendidos entre sobrinos nietos bisnietos menciono esto por la complejidad en los casos de ADN excelente por otra parte las exhumaciones judiciales si bien deben basarse en técnicas y metodologías de la arqueología tradicional por decirlo así también requiere de la actuación y experticia conforme a los protocolos internacionales muy bien y nacionales que también el país es responsable de accionar según sus criterios sin embargo como lo mencioné no siempre es el experto en antropología el que lo hace o la arqueología quien trabaja en estos casos no se crean como dice la compañera que esto solamente lo hacen arqueólogos como dije al principio lo hace personal de salud pública lo hace personal empírico médicos que no no conocen mucho del caso pero lo hacen conforme a lo que se puede hacer lo mejor posible o los protocolos que ya tengan preestablecidos en el instituto la secretaría que esté llevando a cabo Jerry dice que tenemos tenemos problemas en Venezuela por profanación de tumbas y cementerios en Panamá también y no dudo que en todos nuestros países hay cementerios históricos en Panamá hay un cementerio chino de larga uno de los más antiguos y hoy en día está totalmente abandonado recientemente entré con unos estudiantes de antropología de Panamá y está todo pero alterado se ven prácticas muy muy curiosas de examinar no declararía que sea para palería en sí pero se ve que hacen mucho desastre con ese material óseo en los cementerios muy muy doloroso también y pues hay que hay que entrar allí a ver para los que les guste la investigación pueden entrar en ese mundo y pues los que les guste el ámbito de la criminalística pues se quedan con la criminalística pero no está de más verificar quién esté trabajando con la recuperación de estos materiales que están siendo alterados en cementerios gracias por sus comentarios seguimos acá bien en la inspección técnico ocular como también en las prospecciones o el término prospección desde el punto de vista arqueológico las formas de hacer la prospección en el lugar son sumamente importantes no es que llegamos a hacer exhumación y ya no nos interesa absolutamente más nada que el cadáver no podemos estar ignorando muchísimas cosas por lo cual el trabajo de prospectar es decir de observar de entrar al terreno al trabajo donde se va a hacer la exhumación hay que ser muy cuidadosos y no ignorar absolutamente nada y decir bueno yo voy a hacer una prospección o una inspección técnico ocular en forma de espiral porque voy a entrar y voy a redondear y voy a caminar hasta el punto central donde se encontró el cadáver para descartar que no exista absolutamente nada o a modo de enlace o en cuadrilla en zig zag si en grupo de tres grupos de cuatro si hay hay términos en esta forma de recolecciones de indicios hay algunos que pues ya desde su momento pueden considerarse evidencia por lo cual en estos procedimientos las muestras que se pueden extraer son muestras de suelo que pueden estar involucradas además de indicios materiales como armas ropa sangre bueno lo que se puede encontrar según el sitio están los materiales vegetales ¿sí? porque como les mencioné la parte tafonómica o botánica la botánica los la parte entomológica o botánica que puede estar creciendo a través de este material nos ayuda también a conocer la temporalidad o el tiempo que tiene este cadáver allí porque hay un proceso de crecimiento y los biólogos o los que tienen la experticia en botánica pueden saber cuánto tiempo tiene creciendo esa planta dentro del cadáver y dar un poco con lo que sería el intervalo post-morte que es muy interesante también que ustedes conozcan y como ya les mencioné las muestras de fauna cadavérica para conocer también a través del estudio de larvas y otros implementos de fauna cadavérica que sirvan con el intervalo post-morte sumamente útil en el trabajo pericial como les decía en muestras del suelo para saber si dentro de esa misma arena existe la descomposición o la compenetración de la descomposición con la arena o con el suelo pues como les dije esto nos puede ayudar a identificar si es una fosa primaria o secundaria porque si es primaria debe existir en la tierra ese proceso de abono de la descomposición que ha dejado el cadáver y si no lo está es porque ese cadáver no fue enterrado en primera instancia en ese lugar son datos relevantes que pues van a depender mucho del caso y del lugar o el terreno ya casi para ir cerrando bien los antropólogos forense o los arqueólogos forense o los especialistas en exhumación o los empíricos de exhumación deben saber que en un trabajo de testigo experto son necesarios estas características primero que en el informe pericial deben ser muy precisos objetivos e informativos tienen que ser bastante descriptivos con la evidencia analizada sean muy minuciosos si tiene que ser un trabajo representativo el trabajo del perito si deben de destacarse también no es como un trabajo que voy a hacer una sola vez y no me interesa mi trayectoria no me interesa ser conocido pues lamentablemente si su pensamiento es así la expresión tiene que ser bastante clara y concisa en los hallazgos y sobre todo también las conclusiones tienen que tener buena gramática y ortografía practiquen caligrafía a pesar de todo que algunas veces pueden presentarse casos donde se les pida que sean rápidos no dejen de lado la gramática y la ortografía y sobre todo también que sean muy organizados como ya les dije hay mucha gente empírica que trabaja según para ellos de manera sistemática pero es de manera desorganizada que no se preocupa por el los materiales o el lugar del hallazgo y todos los implementos que se puedan recolectar allí y que pues tenga un formato fácil de leer hay bueno una estructura recomendada que tenga un buen encabezamiento que sea un encabezamiento descriptivo del caso que haya una lista de evidencias que haya una lista de esas mismas evidencias analizadas y resultados de los análisis también también si hay autoría tienen que describir pues quienes fueron los que lo realizaron y si también dispusieron de alguna bibliografía que quieran recomendar y en este caso para el caso panameño la idoneidad y la o la aceptación del perito que se base también en el código procesal penal panameño que pide pues la invitación a expertos que no pertenezcan a su ministerio que tengan el grado que tengan el progrado que lo avalen o que tengan el registro en la dirección nacional de patrimonio histórico para el caso de arqueólogos en panamá también en resumidas cuentas pues para ir cerrando tenemos que el proceso del peritaje en las exhumaciones también involucra el análisis o el reconocimiento o el trabajo colaborativo y protocolar de la cadena de custodia en este caso la recolección y embalaje de los indicios la inspección ocular e inspección de una fosa la fijación videográfica y fotográfica la recolección la recolección de las muestras la exploración y los tipos de desempeño laboral recuerden que esto es un trabajo que puede requerir un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario y en este caso cerrando con el trabajo de identificación de restos óseos si la identificación va a requerir de bioantropología para conocer la edad el sexo la talla la procedencia ético-racial etcétera para concluir con el informe pericial bien bueno hasta aquí podemos concluir hace un momento dije algunos términos claves que es el tanatocronodiagnóstico que también se le conoce como diagnóstico de la hora de muerte determinación de la data de muerte y el intervalo post-mortem dependiendo del país todos estos términos consisten en un estudio disciplinal del cálculo y tiempo transcurrido desde el momento en que se produjo la muerte en la muerte en tiempo en horas días semanas meses años transcurridos y esto se practica no solamente en la medicina sino en la arqueología en la paleontología en la antropología y su propósito es permitir orientar diferentes aspectos de la investigación de la muerte apoyar en la identificación de víctimas desaparecidas o clasificadas como NN o sin nombre sin identificar o también para confirmar o descartar testimonios y está estrechamente relacionada con el proceso de las exhumaciones no sé si ustedes van a tener el módulo de de fenómenos cadavéricos no seré yo el que se los va a dar pero bueno yo les puedo compartir este material que involucra conocer cuáles son los fenómenos cadavéricos cómo sé yo qué es un cadáver temprano por enfriamiento estos datos de fenómenos cadavéricos son muy importantes conocerlos para el proceso de descripción del cadáver si es un cadáver reciente inhumado si es un cadáver que ya tiene más de dos años tres años cuatro años estas características en cadáveres inhumados pueden verse alteradas por el proceso de adelantamiento de la descomposición eso debajo de la tierra por ejemplo bueno tenemos temprano tenemos los tardíos son los destructores esto lo estoy pasando rápidamente porque sé que hay un módulo sobre esto y que pues les va a funcionar y como les dije se los voy a compartir para que hagamos en este caso una dinámica al respecto la mumificación conservadores fenómenos cadávericos conservadores tenía bastante material bueno aquí un poquito de algunos de los informes que se pueden utilizar en los casos en los cuales se invita al antropólogo hay informes que pues tienen una tabla o una ficha que ayuda a poder conocer qué es lo que se necesita describir de la exhumación si investiguen pues en sus países cuáles son las fichas para el trabajo protocolar de las exhumaciones y verificar si responsabiliza a personas o hacen preguntas relacionadas a lo que acabamos de ver o tienen el espacio para describir lo que acabamos de ver que es sumamente importante bueno esto ha sido todo sobre tema de exhumación y antes de finalizar vamos a pasar a una dinámica de repaso vamos a hacer un cajut un cajut levanten la mano los que no saben qué es un cajut los que no tienen idea qué es un cajut que es una especie de quiz vamos a ver de qué va cómo vamos a hacer este cajut creo que la mayoría sabe que es un cajut porque no me ha dicho nada todavía ok bien un cajut es una ajá bueno vamos a ir compartiendo pantalla para que puedan ingresar a dicho cajut voy explicándoles pues que el cajut es un juego en el cual ustedes pueden ir respondiendo preguntas y respuestas su celular va a ser el control remoto con el que van a responder a las preguntas y las preguntas las estaré compartiendo vía zoom así que en este caso ustedes pueden ingresar o escaneando el código o ingresando con el enlace que les voy a compartir acá en el chat con ese link podrán ingresar al cajut se los voy a compartir por el grupo de whatsapp para que entren mucho más rápido por si están desde la computadora y mejor ok vayan ingresando al cajut vamos a iniciar con las primeras iniciamos con las primeras cinco personas que se conecten para que no se nos haga tan larga la conexión me confirma si alguien más se está conectando eso perfecto les adelanto que las preguntas que vamos a hacer acá están todas relacionadamente con el tema y con lo que hemos venido conversando hasta ahora vamos a iniciar me confirma si hay alguien más ingresando para esperarle si no comenzamos les doy chancecito les doy unos segunditos más para que se conecte alguien más iniciamos les recuerdo tienen que estar pendiente acá al zoom para que puedan ver las preguntas porque en su celular les van a aparecer cuatro colores o la ventana emergente les van a aparecer cuatro colores que serían las opciones de las respuestas ustedes colocarán el color de la respuesta que sea la correcta bien vamos a iniciar los que todavía se estén conectando pueden ingresar no importa que entren tarde vamos a comenzar ocho personas iniciamos este cajut muy bien primera pregunta verdadero falso es la exhumación lo mismo que una inhumación azul verdadero rojo falso es la exhumación lo mismo que una inhumación cinco segundos recordemos que la exhumación es la extracción y la inhumación es la el enterramiento tenemos acá Carla va en primer lugar Estefane Isabel vamos a ver si eso cambia verdadero o falso las exhumaciones pueden ser forenses judiciales o arqueológicas verdadero o falso las exhumaciones pueden ser forenses judiciales o arqueológicas verdadero o falso verdadero muy bien sube Estefania primer lugar tercera pregunta es necesario el conocimiento arqueológico y antropológico en las exhumaciones verdadero o falso muy bien totalmente verdadero estamos todos de acuerdo acá sube Isabel León verdadero o falso existen tipos de fosas perturbadas fosas diacrónicas y fosas sincrónicas verdadero o falso existen tipos de fosas como fosa perturbada fosa diacrónica y fosa sincrónica así es verdadero el término fosa perturbada diacrónica y sincrónica existe y son importantes en las descripciones veamos ajá subió Carla Miguel e Ibero verdadero o falso no se puede saber si la fosa es primaria o secundaria son solo fosas y ya verdadero o falso oh muy bien falso claro que si se pueden saber si son fosas primarias y secundarias y no todas son las mismas fosas cada una tiene una característica totalmente diferente acá sube Carla y Stephanie sigue en primer lugar subió caballero y Miguel última pregunta el estudio de los tipos de fosas posiciones cadavéricas el tanato crono diagnóstico perdón tanato crono diagnóstico son aplicables a la exhumación verdadero o falso es aplicable a la exhumación el estudio de fosas posiciones cadavéricas y el tanato crono diagnóstico se requiere de este conocimiento verdadero o falso así es totalmente verdadero veamos quienes fueron los más rápidos aquí hoy aplausos para Miguel segundo lugar para Stephanie primer lugar para ayayay Carla no la voy a venir aplausos para Ibero y caballero excelente y obviamente de mi parte aplausos para todos los que participaron de esto los que no se pudieron conectar y ahí estaban intentando responder les felicito eh y es eso ¿no? voy a compartir la imagen de los ganadores para felicitarlos de manera pública en el grupo bien vamos a cerrar con otra dinámica les tengo un rompecabezas virtual lo único que tienen que hacer es decirme qué tipo de fosa es la que se presenta en la imagen armada los primero o el primero que lo arme pueden decirme qué tipo de fosa es la pueden describir con sus propias palabras yo les diré si están cerca o exactos a la pregunta ahí está se las pasé por el whatsapp y se las pasé por el link de Zoom pueden armarlo y quien ya lo tenga armado y sepa qué es puede levantar la mano pueden iniciar vamos a ver qué tal doctor Emanuel me avisa si estamos a buen tiempo ok para los que no me escucharon por si acaso pues les acabo de pasar el link de un rompecabezas el primero que lo arme o las primeras personas que lo armen pueden decirme qué tipo de fosa según las descripciones que vimos en la clase es la que se presenta en la imagen ajá dice Carla pero lo armaron no sé si la están tirando a pegar dice Carla ajá que ya la armó Stephanie Ruth y Carla dicen que es una fosa común correcto comparto pantalla para los que no la pudieron armar todavía en efecto si es una fosa común hay varios individuos en un mismo en un mismo lugar en un mismo hueco muy parecida a las fosas clandestinas dice acá y agrega al comentario es una fosa común múltiple directa y de característica primaria excelente aguarden ese dato gracias Stephanie por ahí lo compartió son solo tres rompecabezas vamos para el segundo vamos con el segundo el penúltimo a ver qué tal les va la imagen que les voy a compartir usted me va a decir si es una exhumación judicial o es una exhumación arqueológica esa es la pregunta pueden iniciar se las comparto por whatsapp por si la están armando excelente Alison Ruth por ahí que la compartiste también pueden tomarle un capture al grupo de whatsapp y la pueden enviar así puedo saber quién la terminó primero felicitamos al que lo termine primero así sabré si la armaron o no no me hagan trampa ok también son 15 fichas doctor Emanuel me confirma si estamos a buen tiempo ya cierro con este último el penúltimo rompecabezas perdón el último rompecabezas y yo ya estaría aquí concluyendo ya estamos a buen tiempo gracias esto está fácil vamos a ver qué tal les va recuerden enviar el capture de la imagen y a pie de la foto pueden colocar qué tipo de fosa creen que es perdón qué tipo de exhumación creen que es dice Allison cuál es la primerita vamos a ver si hay alguien más que me confirme que la terminó dice Carla que cree que es judicial envía su evidencia y Ibero confirma también que es judicial muy bien exhumación judicial aquí también la envía nuestro colega de Sobenaf muy bien tiene varios elementos que adjudican a que sea una fosa judicial primero porque se está llevando en un lugar en una tumba si no en una fosa precisamente recuerden que la diferencia entre una fosa y una tumba es la estructura arquitectónica diseñada para dicho trabajo por lo que se puede ver que se está llevando a cabo en un cementerio público por personal calificado y obviamente uniformado ¿no? y la última esto sí lo voy a poner aquí bueno la última si tiene un premio el que lo termine primero si vienen a Panamá los llevo a todas las playas y a pasear a conocer la administración del canal de Panamá bien pueden iniciar recuerden que si lo arman rápido monten el Captur en el grupo de Whatsapp y a pie de la foto colocan el nombre de ¿qué tipo de exhumación es? ¿es una inhumación? ¿es una exhumación judicial? ¿o una exhumación arqueológica? ¿a las playas también los puede llevar? claro que sí conocer las playas en las costas pacíficas y Caribe en menos de una hora ¿qué dice Ricardo? oye gracias ¿qué lograste armar el rompecabezas o no? oh sí 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 mando el link por acá perdón aquí hay Ruth se te adelantó Carla vamos a ver qué dice Carla Carla considera que es una exhumación arqueológica ¿qué me dice mi estimado doctor Ibero? ¿qué dice el público de lo que han visto hoy es judicial es arqueológica aquí ya tenemos una un aporte bastante relevante hay que confirmar si es Carla podrías considerar dar una opinión de por qué crees que es arqueológica puedes escribirlo también no hay problema o igual los compañeros pueden opinar ¿ok? hay algunos que lo están terminando de armar ¿verdad? Carla te felicito en efecto no te voy a dejar esperando es una exhumación o una excavación arqueológica en la cual se han presentado restos óseos humanos sí por lo cual se ve la invitación de la sociedad la comunidad o estudiantes de arqueología o de antropología a realizar pues acompañamientos en el rescate o excavación y obviamente se ve el trabajo docente y sobre todo también la forma y las vestimentas hoy en día se pide que los estudiantes así como en el área forense lleven sus insumos sus equipos en el cual el sudor muestras de saliva no puedan alterar el material de ADN o material arqueológico con la ADN actual así que pues también se pide que la persona también tenga sus insumos de bioseguridad en los trabajos arqueológicos que por muchos años de trayectoria en la formación no siempre era muy solicitado hoy en día sí así que bueno con esto finalizo por la estructura de la fosa gracias también Carla por la forma bien hecha que se está haciendo el trabajo de exhumación sobre todo bien sistemática cuando vemos todo eso bien sistemático bien prospectado bien delimitado dice esta belleza solamente la puede hacer un arqueólogo o porque un médico o un odontólogo que no conozca antropología créame que eso va a ser abrir hueco sacarlo porque lo necesito identificar evaluar y irme para mi casa esto como dije pues muchísimas gracias por haberme permitido ser su facilitador el día de hoy les invito pues a que sigan conociendo más sobre las exhumaciones sigo aprendiendo también aunque no me considero especialista en exhumaciones conozco bastante sobre el tema de exhumación me gustó mucho el aporte de Miguel creo que fue que es un dato bastante relevante conocer lo que está pasando en algunas universidades de larga trayectoria sobre todo que hacen ese tipo de cosas no sé si tienen algún comentario alguna pregunta hasta aquí me la pueden dejar o hacer saber y agradecido y les aplaudo ustedes pues por quedarse hasta este último minuto y haber compartido conmigo en este seminario sobre exhumación excelente excelente todo bueno como siempre nuestro profesor José Luis Prieto es un profesor que nos ayudan a que los conocimientos se establezcan de mejor manera en toda la colectividad en toda la audiencia es el profesor que realmente tiene mayores estrategias bioácticas en este sentido a través de la gamificación nosotros somos como más tradicionales pero bueno vamos también nosotros también estamos aprendiendo del profesor José Luis para poder implementar este tipo de herramientas en todo este proceso de aprendizaje y garantizar precisamente que el conocimiento llegue a todos los participantes en este sentido bueno el profesor José Luis cada día está siempre a la vanguardia incluyéndose y estudiando ya el el profesor José Luis en su momento yo lo conocí cuando era todavía estudiante y fue asistente en varios proyectos que llevamos a cabo desde la Sociedad Nacional de Antropología Física y bueno ahora desde Panamá ya como profesional también apoyando todas estas iniciativas y bueno allí ya el profesor coloca su Instagram personal y las dos cuentas que maneja una para difusión y la otra ya de 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 su grupo de investigación en antropología biológica entonces precisamente acá confluimos varias organizaciones con la misma con la misma idea de promover todos estos conocimientos antropológicos arqueológicos y forenses en general bueno en Manuel muchísimas gracias y pues a todos feliz noche o feliz tarde no sé cómo están ahorita de horario desde donde estén viendo aquí Panamá 7.45 en Chile aquí también hay de Chile también hay de noche ellos tienen dos horas más que nosotros bueno bueno pues un abrazo a todos y pues seguimos en contacto nos veremos posiblemente en algunos otros módulos del seminario de este curso y éxitos felicidades a todos y que pues no se rindan no se no se desanimen que pues venimos con con todo en este curso un abrazo mira ya son Puerto Rico las 9 chau chau feliz noche chau chau